Gracias, presidente. Aquí se ha dicho mucho sobre el actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero hay que decirlo, después de cinco años ha quedado claro que su gestión no ha dado los resultados que México necesita y que ha mantenido un silencio cómplice frente a las graves violaciones a los derechos humanos que hemos visto en este gobierno. ¿Por qué deberíamos apoyar a alguien que ha sido incapaz de levantar la voz cuando más se necesita? La CNDH debe ser la primera en defender a las víctimas, en exigir justicia, en señalar las fallas sin importar quién esté en el poder. Y lamentablemente la gestión de Rosario Piedra ha demostrado una y otra vez que prefiere callar, que prefiere voltear a otro lado mientras se cometen abusos en nuestro país. Aquí no podemos permitir que el oficialismo siga controlando un organismo que debía ser independiente y fuerte en la defensa de los derechos de las y los ciudadanos. Por eso en el PRI tenemos una postura firme y clara. Este Senado llevó a cabo un proceso de selección y en este proceso hubo una candidata que destacó, que tiene el perfil y la experiencia, y es Nacheli Ramírez, que se escuche fuerte y claro. Ella fue la mejor en todo lo que se evaluó. ¿Por qué ignorar a quien ha demostrado capacidad y compromiso con los derechos humanos? Nacheli ha trabajado durante años en la defensa de los derechos, ha dado la cara, ha estado del lado de las víctimas y no lo decimos nosotros, es el propio proceso y las evaluaciones de este Senado los que la han colocado como la mejor opción para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No podemos permitir que la CNDH siga en manos de quien ha permitido que se silencien los abusos que ha dejado pasar por cinco años contundentes. Compañeras y compañeros senadores, si de verdad tenemos respeto, termino a este Senado y a este proceso, votemos en libertad, tenemos la mejor oportunidad. Muchas gracias.